¡Suscríbete! 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 O Dios llegando al mismo infierno Creo que no, 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 no Cocinero del tiempo que encanta Cocinero del tiempo que grita Que grita que quiere seguir Guisándote Y clava la mirada cilíndrica, ya ves Y toca el triángulo por quinta vez Como la primera vez Como si fuera la primera vez La primera vez Como si fuera la primera vez Primera vez, sí Con movimientos espectrales Es negra, es negra, recoge Repletas de soles igual que la tuya Con peces y lunas Y este es el reproche Más dulce que haya ¿Por qué me miras? Vuela con el pecho el verbo de otra boca Que anda con el aire el cuerpo del cristal Viva el agua Higiene verbal Transparente No, 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 no No hago un cope No hago untwo No hago un un